...padas y cuchillos para esposas en la cadena de compras caseras de Langley. Enseguida, tenemos estas tijeras para cocina. ¿Qué? ¿Dijiste que eso no es un cuchillo? ¡Correcto, mis bellezas caseras! ¡Dos cuchillos! Ahora, para una visita de un viejo amigo del programa, démosle la bienvenida al señor Lincoln. ¡Hola! ¿Qué tal, chicos? Hoy vamos a reaccionar un nuevo episodio de Americana Temporal Número 10. Es episodio número 2. No olviden suscribirse y dejar su fantástico, suculento, delicioso, vigoroso y hermoso. Le pasan a más episodios de esta serie. También no olviden seguirme... Tal vez en un nuevo canal de anime. Me lo estoy pensando, así que muy pronto. O tal vez... ¿No? ¿Quién sabe? Indeciso. Así que, sin más pedos, démosle que este episodio va a estar muy interesante. ¿Una moneda por sus pensamientos, señor presidente? ¿Dice que quiere afeitarse? ¿Entonces serían... ¿Centavos? Mientras les enseño el filo de estas tijeras, un chiste. Una llama y un mapache entran en una peluquería y... ¡Oh! ¡Terminamos! ¡Jamás llega al final! ¡Sus tijeras son muy filosas! ¡Necesito tener esas tijeras filosas! ¡Mi productor dice que se agotaron! ¡Esto es otro! ¡Ja, ja, 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 ja! Okay. ¿Visto? Espero que este episodio sea mamalón, ¡eh! Sea chingo, sea increíble. Uy, este Roger sí lo vimos Es el Roger de la radio No me acuerdo cuál es exactamente Pero ese Un agente de familia Yo soy los jeans, la historia de Gina Labetti Centro comercial de Langley Falls Zona de comida ¿Qué estás haciendo aquí? Solo estoy tratando de devolver Unas salchichas usadas Roger, qué asco No voy a preguntar Dónde estuvieron esas salchichas Bien, pero me reuniré Con mi querida amiga Gina Labetti Así que ¿Vas a transformarte en ella o qué? Eso es raro, oye que Gina y tú estaban peleadas ¿Qué? ¿Por qué? ¿Ella te dijo algo? Oh, no ¿Qué? ¿Sabes qué? Eso no me toca Por favor, no le digas a Gina que diga algo Que no le diga a Gina que a... Es Roger Hot dogs, malteadas, papas a la francesa Ay, no No esperes que él te ayude Esto es entre tú y yo Sigo molesta contigo ¿Por qué? ¿Qué te hice? Tú llegaste una hora tarde Al menos me presenté No como tú en la inauguración de mi tienda de velas Oye, creo que tengo que irme Perdón por no haber ido a la inauguración Pero puedo ir a la tienda de velas mañana No puedes, quebró Resulta mi vida que el aroma a taco no es algo que la gente busca en una vela Gina, ¿podemos tratar de superar esto? Olvidé mis salchichas ¿Por qué querrías superarlo? Esta no es la primera vez que lo haces ¿A qué te refieres? Bueno, para empezar Te siguió gustando el Instagram de Dan cuando él me dejó No me buscaste cuando murió mi tortuga No me felicitaste cuando me compré mi Prius Que yo sé que tú sabes que tengo Eres una mala amiga No eres comprensiva Eres una persona tóxica Adiós Y no basta Tienes razón He sido una mala amiga Pero prometo que seré más comprensiva ¿Puedes darme otra oportunidad? Bueno No lo sé Pero si quieres acompañarme Iré a comprarme unos jeans a la tienda de jeans sexy ¿En serio? Pero ese lugar es para chicas con bu... Ok Francine, ¿qué querías decirle? Que Roger no tiene... Melones Bueno, es razón Tienes razón Es un maldito extraterrestre Compramos unos jeans para Gina No hay nada que me quede, Francine Eh, señora No puede traer su cabra a la tienda Ella es mi amiga, Gina Se está comiendo los jeans ¿Cómo cuando estoy nerviosa? Vestidores Ay, de seguro te quedan bien Déjame ver Uy, se viene Tarán Voy a quitarme la vida ¿Por qué nadie hace jeans para mujeres normales, camallón? Ding-Dang Momento de iluminación Podría ser mis propios jeans ¿Me escuchas? ¿También apoyas esa idea? ¿Ah? Oh, sí Sí, tienes que hacer eso No serían solo para mí También serían para mujeres como ya Mujeres complicadas con cuerpos complicados Pero yo no sé mucho ni tengo idea de cómo hacer jeans ¡Aprenderás! Y esta vez estaré ahí a cada paso del camino ¿También cuando vaya al baño? ¿También? ¿Y si me enfermo de la estómaga por comer demasiados tallos de espárragas? Ay, sí Eso pasa Bueno Empiezo a confiar en ti Y el último paso Descubrir cómo hacer jeans y hacerlas ¿Algodón? Jeans Compañía de mezclilla de Langley Tintura color azul Hilado Jeans Instituto de diseño ¿Había necesidad de esto? Ay, estas cejas rebeldes que tengo Tan densas Siento que todo lo que hago es depilar, depilar, depilar Yo mataría por tener tus cejas Mira lo poco que tengo No le desearía esto ni a mi peor enemigo Ay, por favor Cambiaría de lugar contigo No me digas que van a cambiar de cuerpo What the fuck Steve Silente se ve horrible No, se ve raro Es que sus ojos son enormes Desearía tener las cejas de Steve ¿Ya qué? No cambió nada, eh, pero bueno Ahora que sabes cómo hacer jeans Creo que es hora de trabajar No, voy a esperar una señal Oh, tal vez venga en forma de sueño ¿Ah? ¿Alguien camina de puntitas? ¿Perdón? ¿A poco se supone que debo quedarme dormida sin apoyo alguno? ¿Tú quieres que me quede? Sí China Jeans Es hora de hacerme, Gina Está bien, adiós Jeans Lo necesitas, pero tienes que llamar justo ahora Tuve el sueño Hice las jeans Me siento orgullosa Ya sé dónde voy a venderlos En una bolsa para dormir abierta de He-Ban frente a la estación de autobuses ¿Qué? Esas jeans son únicos Deberías venderlos en televisión como todo Mi amiga tiene un producto que vender Mi nombre Francine Sagitario Rojo Eh Vicuriosa Vicur- ¿Cómo? No, Francine Conseguí una reunión ¡Tú tienes mis cejas! Alguien viene Rápido Escóndete No puede ser ¿Qué vamos a hacer? No puedo ir así a la escuela Y yo no puedo ir a trabajar así Tendremos que cambiar de lugares Ya está funcionando Cadena de compras caseras de Langley Estos son muy buenos jeans Y tienen una buena caída Es que es mi mezcla especial patentada ¿Cuál es su ingreso? Cero ¿Y su costo de adquisición al cliente? ¿Qué es eso? Su I.R.O ¡Paso! Escuche, tiene un gran producto Pero los jeans son pantalones para uso en exteriores Y nuestras televidentes son mujeres de su casa Entiendo Bueno, gracias por su tiempo Escuchen, caballeros Soy una televidente Y no soy una dócil mujer de su casa Una vez caminé a la tienda de abarrotes ¿Me tropecé con una alcanderilla? Sí Y desearía haber usado jeans Porque el lodo salpicó hasta mi ropa interior Así que en con Inclusión Mi ropa interior es color marrón Por un charco Y mi amiga Merece la oportunidad de vender sus jeans En televisión ¿Quién es usted? Ella es mi roca Señoras, me convencieron Han conseguido un programa Ahora déjenme decirles ¿Por qué mi ropa interior Es color marrón? Cadena de compras caseras De Langley Señoras ¿Están cansadas? ¿Tensas? ¿Tienen...? Ah, no mami Estos son los típicos comerciales Que te aparecen para comprar Comprar dos Y una oferta de uno No mami Acá Acá es donde se hacen ¿Tobillos hinchados? ¿Ojos tristes? ¿Cara de bruja? Pues ¡Qué asco! ¡Guau! Este sujeto Si sabe vender mezcla para hot cakes Francine Oh, y tú debes ser Jean Alavet Y bienvenidas a la cadena ¿Están emocionadas? Más bien nerviosas No se preocupen por eso Lo harás bien Vendidas 32.104 Vendidas 0 Señorita Alavet Y usted sigue ¡Es demasiada presión! Escúchame Yo estaré aquí En tu oído Todo el tiempo ¿Entran en tres? ¿Dos? Al aire Habla sobre los jeans Jeans ¡Bien! Ahora dices quién eres Soy Jean Alavet Y esta soy yo Pobre por los niños Que estaban viendo Tengo el cuerpo de un conejo Y el alma de un león Soy una mujer de 58 años Que ha amado Perdido Y vivido Y aún no he terminado Me estoy embarcando En un nuevo viaje Un viaje de jeans Si no tienen piernas De mondadientes Como las mujeres En las revistas Tomen el teléfono Mis jeans están hechos Para mujeres Que son como yo Normales Tela del aire espacial Elástica y ajustada Se verán tan sexys Que nunca querrán Quitarse estos jeans Lina Tienes una cliente Vamos a ponerla al aire No esperaba estar al aire Pero necesito unos jeans ¿Ah sí? ¿Te gustan mis jeans? Ay van a cambiar tu vida Como cambiaste tú la mía ¿Quién más quiere jeans? Terminamos Está mal eh Puedes creerlo Franny Vendimos un par de jeans A cada mujer que nos llamó Vendidas dos Bueno Por lo menos vendió dos Es un buen comienzo Diría yo Estoy en la cima del mundo Venderías mucho más Si no te hubieran dado El horario de las 5 am ¿Por qué? Es demasiado tarde Con el amanecer Vuelven las esperanzas De la gente Dejan de intentar Comprar su tristeza Pero descuida Trabajaré día y noche Para que tus jeans Estén frente a la mayor cantidad De ojos posible Genial Francis Bueno Tengo que ir a Arby's Por mi sándwich Feliz Iglesia Católica Estacionamiento Queremos que todas Las mujeres despierten Quieren todas Su parte de jeans Con hechas para mujeres Normales Cadena de compras caseras De Langley Necesitamos que brille Haces que se vea gris Ella es gris Tiene razón Hoy eres gris No lo meto Solo te quería fingir Pero arreglemos La iluminación ¿Sí? No sé ¿Qué les está pasando? ¿Qué le pasó a Roger? No Este sería el Roger humano Increíble Pero se agotaron Pero se agotaron de nuevo Y para reiterarlo Hace rato me refería A esa persona Que llamó como Gugano Es gusano Con una S Escuela secundaria Pearl Bay Roger se volvió inhumana Grandes presentaciones Espero que eso fuera ayer Steve ¿Sí? Parece que subiste 50 kilos En una noche Y te teñiste el cabello Si no fuera por Esas cejas tan grandes Y densas No te habría reconocido Y conoces las reglas Las cejas densas Van primero Así que Vas después de Ross Ok Así que Saltan del helicóptero No Es verdad Steve está en la silla No Se va a morir Pero Y mátale a los terroristas Luego Nos contaremos Historias detalladas Para probar Que no somos vírgenes Ahora están Conoces las reglas Las cejas más delgadas Saltan primero Ok Estoy jugando Los más velludos Saltan primero Cadena de compras caseras De Langley Oiga jefe Creo que sería bueno Darle un mejor horario A Gina a la Betty Queremos el de las 3 a.m Darle está a las 3 a.m Darle es mercancía vieja Gina es la nueva Darle es nuestro muchacho No voy a moverlo Tu muchacho ¿Eh? Mírame alrededor Y veo que Gina y yo Somos las únicas mujeres aquí ¿Y? ¿Y? Empiezo a creer Que esto es nada más Que un club de muchachos ¿Qué está pasando? Un club de muchachos Nuestro club Nuestro club Sí De muchachos Tenía razón ¿Eh? ¡Bow! ¿Yo tenía razón? ¡Sí! El presidente ha vuelto Y quiere ver el sacacorchos de nuevo No verás Durl Es una estrella Bueno Esto es embarazoso Esto Esto jamás me pasa Le cambiaron las tijeras Y no sé por qué Me estoy quedando sin voz Estas malditas tijeras Tan asco Vendidas 21.307 Cadena de compras caseras De Langley Lo despidieron Despidieron a Toro No hay por qué No puede ser Tú fuiste quien arruinó Sus tijeras Demonios Eso habría sido más barato Que comprar una moneda De diamante Toro le Que pende No mames Güey Compró Una moneda De diamante Era un amigo querido Era un mentor ¿Por qué lo hiciste? ¿De qué estás hablando? Te conseguí las 3 AM Nunca quise las 3 AM No quería estar en televisión Lo único que quería Era una amiga comprensiva Pero eres verano Así que aléjate de mi vida Y toma tu brazalete De la amistad Yo no te di eso ¿Y por qué? Eso no me sorprende Bienvenidas a Jeans de Gina Soy Gina Y él es mi co-anfitrión Toro ¿Ella recontrató a Toro? ¿Cómo pudo hacerte esto? Te ha vuelto totalmente loca Se nota, eh? Se nota que Roger es la loca No puedo creer lo elásticos que son Y aún así Tan ajustados Es mi mezcla patentada Puedes caminar con estos jeans Ir de compras Y puedes ser una mujer mayor Que toma parte en este mundo con ellos Tomemos una llamada Amo esos jeans Y a ustedes Solo hay una cosa Me quité los jeans en la noche Y cuando desperté Los estaba usando Los dulces sueños Están hechos de jeans Siguiente ¿Ella se puso los jeans dormida? ¿Eso parece raro? Sí Esa Gina es una bruja Oye Gina Amo esos jeans Mi trasero nunca lució mejor Aunque una cosa Los jeans ocupan todos mis pensamientos Y también Los controlan Espera ¿Los jeans controlan sus pensamientos? Ok Algo raro está pasando ahí, eh Algo pasa No, yo diría que algo pasa Le conseguiste el mejor horario En cadena local de compras caseras más exitosa Todo lo que ella querría Bueno, de hecho Ella solo quería vender sus jeans En una bolsa de dormir En la estación de autobuses Nosotros deberíamos estar con Donald No ella En fin Me reuní con una amiga para almorzar Y nuestros jeans Nos obligaron a robar un auto Y conducir a las coordenadas Las Ok No mames ¿Esos jeans tienen propia vida? Vida propia, propia vida Que pender ¿Cordenadas? Sí Ajá ¿Qué hay en las coordenadas? Ah, solo Nuestro destino Ok Sí, bueno El siguiente Dime que estás pasando un tiempo normal con mis jeans Oh, así es Los usé en una fiesta y fueron un éxito También Mis jeans no estarían tan enojados conmigo si yo no dijera Diez Veintiuno Dieciséis Cuarenta y siete Ok En definitiva son coordenadas Sigue vendiendo Iré al estudio Sí Golpéala con tu auto No se lo diré a nadie, Primor Dios Idiota Gina es mi amiga Tengo que ayudarla ¿Resulta que ahora es tu amiga? Francine Yo me estoy esforzando por estar de tu lado Pero me tienes dando vueltas Bien Carta sobre la mesa Haré lo que sea por agradar Diré lo que sea No soy leal a ninguna persona ni idea Solo necesito una pequeña pizca de contacto humano No ¿Puedes ayudarme? ¿Quién está en problemas? Gina es Roger Me da tristeza Primero es el rechazado de la familia Segundo es el más odiado Tercero En uno de los episodios anteriores casi lo terminan matando O sea, Klaus es como el perro masoquista de la familia Es hurrio Gina, amo esos jeans Va a mencionar las coordenadas Puedo usarlos con una camiseta Puedo usarlos con un blazer Eso es cierto Recibo muchos cumplidos por ellos ¡Ay, qué maravilla! Creí que ibas a decirlas 10, 21, 16, 47 Hay que detener a esto Los jeans ¿A dónde ibas? No lo sé Tal vez 10, 21, 16, 47 ¡Ay! ¡Hailey! ¡Hailey! ¡Mamá, ayúdame! ¡Entra! ¡No puedo! Estos jeans me están llevando a algún lado Entiendo Bueno, yo voy a 10, 21, 16, 47 Si estás cerca de adónde vas ¡Guau! ¡Qué locura! Eso sería estupendo ¿Qué tal el trabajo? No tenía idea de lo que era tener tus cejas Y yo no tenía idea de lo que era tener tus cejas Yo era demasiado ligero para tu paracaídas y me desvié 27 kilómetros de la zona de la misión Bueno, tal vez era más seguro Para mí, sí, pero yo tenía que cubrir a Johnson, así que... Él está muerto Estamos a mano, porque yo arruiné tu presentación en la escuela Ah, está bien, apenas cuenta para las calificaciones Ay, qué bueno, excelente Sentí pánico y les mostré mi pene O sea, ¿qué? ¿Pero por qué? O sea, cuando sientes pánico, tú te bajas los pantalones y... Pero, ¿para qué? ¿Qué necesidad había de hacer eso? Steve, cuando regresa a clase es el buleado del año, mínimo Mientras tanto, los cines Parece un ejército, ¿eh? Gina, lo lamento Tenías razón, yo he sido una mala amiga Excelente, Francis Pero ya superamos eso, ahora que estamos en medio de lo que supongo es una marcha de jeans a la muerta ¿Qué está sucediendo? Bueno, pues mira, mi mezcla patentada era algodón Y un fragmentito en el cinturón de seguridad de mi nave espacial Desconciente... No mames, qué pendejo La tela además se autoduplica Inicialmente creí que sería un problema Pero luego la tela me dijo que no lo era y que dejará de hacer preguntas ¡Escuchen, amigas! ¡Quítense esos jeans! ¡Pero los jeans nos hacen ver hermosos! ¡No necesitan jeans para ser hermosas! Para ti es fácil decirlo, bruja flaca Tienes que hacer algo ¡Oh, pues no me hacen caso! ¿Qué? La única razón por la que usan esos jeans es porque tú los inspiraste Ahora tienes que hacer que se los quiten ¿Los jeans tienen todo el poder? ¡Porque tú se los diste! ¡Ahora quítaselos! Mujeres de Langley, yo creía que los jeans eran lo más importante del mundo Y me hacían valiosa, hermosa y adorable ¿Pero qué? ¿No sigo haciendo todo eso? ¿Aún sin los jeans? Sí, pero los sigues usando un poquito Le vi quitarme primero los zapatos No me di cuenta Pero le entregué todo mi poder A los jeans Algo que nosotras como mujeres nunca debemos hacer Porque cuando les damos a los jeans demasiado poder Terminan controlándonos Ok, esto se ve rarísimo ¿Puedes hacerlo, Fran? Eh, nada excitante, la verdad Si no me harás daño ¡Ay, me duele mucho! ¡Me rompes los pies! Busquen una amiga comprensiva Y quítense esos malditos jeans ¡Lo están haciendo! ¡Se liberaron de los jeans! ¡No! Es igual que en el sueño Cuando comenzó nada ¡Jeans! ¿Tienes un mensaje para nosotras? La seguridad es sexy Yo dejé de utilizar jeans Desde hace... Cuando cumplí los tres años Porque eran incómodos O sea, te apretaba mucho frío Pero bueno Después de ese Nah, 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 nah Esos gigantescos jeans Que hablan Valen millones ¿Ros ellos, muchachos? Nooo De seguro Lo siento, jeans Ahora pertenecen al club de muchachos ¡Santo Dios! Pero bueno Creo que el club de muchachos Desapareció Pero bueno, chicos Al parecer Eso ha sido todo por hoy Episodio raro La verdad El de Stan Y Steve Creo que fue una referencia A una película Donde cambian de cuerpos No me acuerdo el nombre exacto Y El de los jeans Sí que estuvo XD No sabía que tenían vida propia Un poco raro Pero divertido Como siempre Yo me espío por ahora Seguramente nos volamos A ver mañana Así que cuídense Y hasta la próxima Adiosito Y bye bye